La defensa caropil, que es una defensa que se juega mucho a nivel magistral, pero que no es muy conocida, que es una mezcla, es un híbrido, entre la defensa moderna, esta sería la posición normal de la defensa moderna, es muy vinculada, pariente cercana, ustedes pueden girarlo, ustedes lo pueden girar con la tecla que está aquí abajo, y está vinculada a la PIRC, pero tiene algunos elementos también de Carocan jugando C6, ¿no? En primer lugar, una de las ideas que tiene esta jugada, por ejemplo, como lo ha jugado Bologan, es que si nosotros jugamos la defensa moderna o la defensa PIRC, que es esta, el plan más agresivo, se conoce hace 20 o 30 años, es intentar realizar este ataque de enroques opuestos, donde el plan blanco es muy sencillo, muy natural, y los resultados del negro son realmente horrendos, horribles, ¿no? Aquí, con jugadas tan naturales, como PISAR decía que estos ataques eran tan naturales como la sonrisa de un bebé, logramos abrir columnas, mientras que la avalancha de peones del negro no va a abrir columnas, porque el blanco basta que mueva el rey a B1 y no va a haber ninguna forma de abrir columnas, salvo que sacrifique algunas piezas, pero sucede que las negras tienen muchas más debilidades en el enroque, el avance de G6 le ha generado puntos de ruptura y debilidades, con lo cual esta posición es muy peligrosa. De hecho, en la PIRC, modernamente, el negro tiene que hacer todo una refinación para poder jugar la defensa, cuando el blanco juega al fil E3, donde ni siquiera juega al fil G7, juega C6, es indeterminativo una jugada para que no juegue el roque largo tan rápido, el blanco juega F3 y las negras pueden seguir desarrollando caballo V7, entonces, hasta ni siquiera se juega la jugada al fil G7, porque se trata de que juegue al fil H6 y pierda tiempo, y no darle el tiempo de jugar al fil G7, ¿no? Entonces, bueno, ese es el gran problema que tiene hoy la PIRC, cómo jugar contra ese esquema. Entonces, hay algunos jugadores que juegan en este orden de jugadas E4-G6, E4 al fil G7, y contra caballo C3 juegan C6, como por ejemplo Víctor Bologan, con el único objetivo de evitar ese plan, porque ahora, si el blanco juega al fil E3, la negra juega en dama B6, atacando en B2, y ya aquí las blancas no van a poder realizar el plan deseado, porque está atacado el peón de B2, torre B1 ya no se va a enrocar largo, con lo cual la avalancha de peones ya no va a tener sentido, gama B2 o A3 también existe, no se puede tomar aquí, porque hay una jugada ganadora, les voy a dar 15 segundos para que encuentren la mejor jugada, había un abuelo que le había prometido a sus nietos dejarlo en herencia si nunca escondieran un peón B2, un peón B2, B7, un peón en 7 caballos, esos peones suelen estar envenenados, fíjense por dónde se puede escapar, no es tirar 50 jugadas, es calcularla, porque si tiran 50 jugadas, algunas van a sacar, es un ejercicio de táctica para encontrar la mejor jugada, bueno, después de caballo A4, no tiene casillas la dama para retirarse, pero lo mismo, al jugar A3, no va a ser seguro en el bloque largo, pero lo que a nosotros nos interesa, y es el motivo de este curso, es esta jugada, que es jugar con D5, nosotros vamos a jugar con D5, y vamos a hacer una mezcla, un híbrido entre la Karo Kahn y la Pirc, esto se puede dar en muchos órdenes de jugadas, y bueno, ha sido jugada por jugadores muy fuertes, vamos a ver partidas de Shirov, vamos a ver partidas de Nakamura, no como línea principal, como línea accesoria, ha sido jugada por jugadores bastante fuerte, y con buen resultado, en esta posición, el blanco tiene el 52,5%, no tiene un score muy favorable, la mayoría de sus rivales no van a saber cómo jugar, y bueno, en tres clases vamos a desarrollar los temas, la variante que vamos a estudiar hoy es Caballo F3, que es la línea que se juega en la mayoría de los casos, en la próxima clase veremos todas las jugadas de alfil, alfil E3, alfil C4, que evita que jueguen D5, no le está dejando jugar D5, también veremos la jugada F4, que es considerada la mejor del blanco, y en la tercera clase, que será dentro de dos juegos, vamos a ver variantes misceláneas, y algunas órdenes extrañas. Para empezar a estudiar este tema, vamos a ver partidas inspiradoras, ahí les voy a compartir, esto, tres estudios en LITES, vamos a ver cuatro partidas inspiradoras, sobre la caro Pirca, acá está, el estudio, a ver si los comparto, no crean que viendo la clase van a aprender a jugar, van a conocer las ideas, van a tener todo el material, tienen que ponerse ustedes a estudiar, este material, y además, tienen que jugar partidas, y después corregir los errores. Bueno, vamos a ver la primera partida, de la defensa caro Pirca, la partida jugaba en Estados Unidos, en el año, 84, dos grandes maestros, con blancas, se firmean, y con negras, jugaba, Roman Chinchisgasvili, un gran maestro, muy conocido, que fue campeón de la Unión Soviética, fue campeón de los Estados Unidos, emigrón de la Unión Soviética, a Estados Unidos. E4, G6, jugó el negro, D4, alfil G7, caballo C3, C6, estamos aquí, en la posición madre, de la caro Pirca. Acá, una de las ideas, que tiene el negro, es, sacarle el alfil, fuera de la cadena de peones, y, existe, en muchas variantes, lo vamos a ver en la próxima partida, estos temas estratégicos, donde vamos a tratar de cambiar, el alfil de casillas blancas, cuando nos echen con H3, y hacernos fuertes en la casilla F5, con caballo F5, E6, H5, y armar una posición bloqueada, donde los caballos superen a los alfiles. Aquí el blanco juega la jugada más normal, se jugó en 8.600 partidas magistrales, caballo F3, y, esto es, caro Pirca. La alternativa es pasar a una moderna, jugando de sal. Siempre estamos en condiciones de jugar una moderna, y, hoy en día, se considera, lo ya lo vamos a ver en la segunda parte, que va a ser la sección teórica, que es la mejor jugada del blanco de H3. Mantiene la tensión, y deja al alfil, fuera de, acción, tiene algunos problemitas, y el alfil para desarrollarse. De todas maneras, alfil D3 es muy jugado. Probablemente, cuando ustedes jueguen contra sus rivales, les jueguen más normalmente la jugada alfil D3 que, H3 que es un refinamiento. Alfil G4, el alfil se desarrolla rápidamente fuera de la cadena de peones, está atacando un D4, y el blanco juega E5, y ahí se armó la cadena de peones, entonces empieza la estrategia para tratar de atacar, vulnerar esa cadena de peones. Pano dice, la cadena de peones es un chaleco de fuerza que te impide mover, y hay que buscar atacarlo rápidamente. Acá jugó E6, que no es mala jugada, porque va a ser después la idea correcta, pero acá se jugaría hoy en día F6, esta fue una de las primeras partidas de la línea, ya poniendo en tensión la cadena de peones, y acá se ve que hubiera sido mejor que el peón estuviera en F4 acá, y acá se le va a caer la cadena de peones, si el blanco juega acá alfil F4 para tratar de sostener el punto E5, las negras toman, 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 y caballo de 7, y va a estar el proyecto del negro en rocarse largo, el proyecto del negro por supuesto va a ser en rocarse largo, y tiene ahora el negro una posición muy satisfactoria, el peón de 5 más bien es débil, no es más bien, es débil, es débil, y le vamos a tratar de combatir ese peón, y esta es una posición muy favorable al negro, tiene que defender el peón con E6, y después de caballo C5 nos estamos comiendo el peón, y siempre tenemos la opción de en rocarnos largo y quedar bien o no en rocar, por lo cual, con el conocimiento de la teoría moderna, el jugador hoy tendría que tomar, y el negro gana un tiempo, tiene una posición muy activa, con el dominio de la columna F, a eso se ha jugado en otras partidas, en roca en roca, y las negras están mejor acá, están mejor porque están más activas, y se está preparando acciones sobre F3, por ejemplo, primero vamos a terminar el desarrollo, vamos a jugar caballo de 7, y acá, el tema de este peón retrasado, no hay forma de controlar fácilmente el avance significativo, el negro va a llegar sí o sí a jugar E5, vamos a preparar dama C7, que es una buena postura de dama, caballo de 7, y vamos a preparar E5. Acá, el negro hizo otra jugada satisfactoria, que es E6, el blanco juega E3, entonces acá sí se cambia, un poco la idea es cambiar el alfil malo, que choca contra la cadena de peones, y después hacer una estrategia de cadenas de peones, típicas de la defensa francesa, y hay que empezar a preparar ataques contra el centro, juega primero caballo de 7, enroque, caballo de 7, y caballo de 2. Acá, en las posiciones donde uno tiene ventaja de espacio, un bando tiene ventaja de espacio, no es bueno enrocarse rápidamente, hacia donde el rival está atacando. Es muy peligroso jugar enroque corto acá, porque las blancas tienen gran cantidad de piezas, que pueden ir al flanco de raíz, además están muy debilitadas las negras, esto es todavía más peligroso que la francesa, pero las negras tienen una posición muy sólida, y en la columna E, está todo bloqueado, no hay ninguna posibilidad cercana de atacar a la columna E, por lo tanto el negro termina su desarrollo sin enrocarse. Entonces, C5, ataca la cadena de peones, el blanco juega C3, caballo C6, sigue la presión, y que va a continuar después con dama B6, no hay problema porque no hay ruptura, ¿no? Acá, el tema de la pareja de alfiles, tengan en cuenta que la pareja de alfiles, suele ser ventaja cuando la posición es abierta, cuando no hay peones en el centro. En posiciones cerradas, como esta, y este es un muy buen ejemplo de, posiciones cerradas, no se puede hablar de ventaja de la pareja de alfiles, porque los dos alfiles están anulados, el de casilla blanca está anulado por su cadena de peones, y el de negras está, el de negras, el blanco, este, está anulado por su cadena de peones, y este, está anulado por la cadena de peones del negro. O A3. ¿Qué quiere hacer con A3? Quiere jugar B4. Es una idea que toma prestada de la francesa. Quiere jugar B4, que desaparezca la tensión sobre, sobre D4, quiere jugar B4, para que el negro esté obligado a tomar o pasar. Y acá el negro juega en roque. Dama B6 también podría ser. Juega en roque. Dama G4. El blanco busca ataques en el flanco de rey. Quiere sumar el peón F al ataque, y con torre también. Posiciones con centro cerrado. Hay que atacar en los flancos. Pero también hay que atacar con peones en los flancos. Hay que atacar con peones en los flancos. Dama B6. ¿Y el negro dónde contrajuega? Contrajuega en el centro. Tiene que hacer una acción muy violenta en el centro, para evitar que el blanco desarrolle su ataque en el flanco de rey. Torre B1, para poder sacar el alfil. Torre 8. ¿Quiere jugar F6? Necesita jugar F6, porque concepto antiguo, las cadenas de peones se atacan desde la base. Concepto moderno, las cadenas de peones se atacan por todos lados. Hay otra jugada interesante para el negro, que es jugar Dama B3, para realizar toda una estrategia en el flanco de dama, con caballo A5 y caballo C4, pero digamos que lo que ha hecho el negro es más seguro. El blanco juega B4, y ahí les voy a dar una jugada para que ustedes decidan, tomen la decisión estratégica, cierro con C4 o tomo en D4. ¿Qué jugarían acá? ¿Cierran? ¿O? Yo necesito tener contrajuegos. Si yo juego acá, viene la municipalidad y pone una faja, clausurado del flanco de dama, clausurado del centro. Entonces se va a jugar en un solo flanco, en el flanco de raíz, por lo tanto, acá lógicamente tenemos que tomar para seguir teniendo presión sobre D4. El negro tomó, el blanco tomó C por D4, y las blancas acá, las negras acá juegan F6, completando la acción de destrucción de la cadena de peones. Fíjense un detalle, que las piezas negras, están todas controlando la cadena de 5, y están buscando una fuerte presión sobre el punto E5, cosa que si queda el peón retrasado, el peón retrasado, sea fácil el avance 5, se gane el control de la cadena de 5. Y a su vez, que el blanco no disponga de la cadena de 5 para meter una pieza. O sea que, de esa manera, con esas jugadas profilácticas que tienen como idea tratar de controlar la cadena de 5, se resta todos los problemas, se mitigan todos los problemas que tiene esa estructura de peones un poquito defectuosa. Y ahora, el negro ganó actividad. Ahora el negro ganó actividad. Dama H4 y caballo E7. Quiere molestar a la dama que está un poco expuesta. Aquí, por ejemplo, si el blanco juega con demasiada confianza, le van a jugar caballo E4 y la dama va a estar muy expuesta contra alfil E3, alfil F6, ya tiene tablas, pero lógicamente pueden jugar a más. Pueden jugar a ganar acá porque la dama ha estado fuera de juego, ahí torre F3 es muy fuerte. Y después puede doblarse en la columna F y la dama tiene cero de movilidad. Entonces, ya el blanco se ve obligado a jugar F3. Bueno, buena jugada F3 porque le da retorno a la dama hacia el centro y también le permite evitar la jugada caballo E4 que es clave para el negro en algunos casos y ya el negro está bien. Caballo F5, dama F2, no, dama F2 parece más natural, ¿no? Dama F2 con algo así ya las negras se están metiendo, se están metiendo ya sobre la casilla F4. Están jugando sobre la casilla F4. G4 no funciona porque tiene esa jugada. ya hay táctica, ¿no? T más en F3 y también está el alfil de 4. Una variante sería, bueno, peón por, torre por, cambió la pieza por tres peones y se le cae la posición a pedazos. Está atacada la dama y el alfil perdió ahí. Jugó alfil por y ahora el negro está perfecto, ¿no? Ahora el negro tiene la mejor estructura, desapareció la pareja de alfiles, tiene el alfil bueno y la defensa de D4 va a ser bastante difícil ahora porque está muy pasivo el blanco, ¿no? Caballo G3 caballo D7. Tiene otra jugada muy interesante que es este sacrificio si toma de dama aparece un ataque al descubierto caballo D4 atacando la dama y el caballo y la dama no tiene casillas donde seguir defendiendo, ¿no? Y además se amenaza dama por D4 jaque seguido de temas de mate de mate de la cosa. Atacada la dama y el caballo y también D4 y si toma de alfil también aparece temas de ataque capturando el peón central y después jugando contra la clavada del alfil ahí el negro está bastante complicado, ¿no? El blanco está bastante complicado. Entonces acá y Hatchville jugó caballo D7 quiere dominar la columna el blanco todavía está con problemas de desarrollo torre D1 y ahora centralizó el caballo ya está dominando la posición se mete el caballo después en C4 A4 caballo C4 ventaja decisiva todas las piezas blancas están pasivas las piezas negras ahora penetran en campo enemigo vamos a poner vamos a marcar piezas bien ubicadas y mal ubicadas bien clavando el peón presionando con el centro muy bien en campo enemigo muy bien muy bien columna abierta y esta regular pero está funcionando ¿no? y el rey está seguro el blanco vacío pasiva vamos a poner amarilla amarilla pasiva pasiva malo 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 peligro se quiere ir el rey ¿no? se siente ahí está entonces acá evidentemente que Chinchi Haswily tiene clara ventaja jugó al Fil G5 y torre 6 bueno con la idea de penetrar en la columna A5 Dama C7 las ventajas del blanco son permanentes el alfil es malo permanentemente la dama en H4 no va a zafar de ahí alfil F4 Dama D7 caballo F1 torre 8 negro no se apura porque la posición es centro estático o sea que es lenta coloca bien las piezas para penetrar en el campo enemigo alfil H6 logro cambiar su alfil pero acá a costa de dejarle la torre en séptima y siguen las blancas todas bien ubicadas las negras bien ubicadas Rey H1 G5 Dama G3 H5 y ahora está buscando posibilidades de ataque contra el Rey H4 mandaría la dama a la fea casilla H2 y generaría también la casilla G3 débil para tratar de meter después el caballo entonces el blanco trata de buscar alguna actividad con H4 y peón por bueno puede cambiar dama de todas maneras si tiene un peón de más jugó dama H3 dama G5 G3 y ahora necesita sumar el caballo al ataque bueno ataca la torre y se le mete el caballo por D3 y al meterse por D3 atacando la torre le va a jugar caballo F2 ganando la dama por eso el blanco decide entregar calidad si peón por g por H4 caballo por torre igual y si peón por jaque y ha perdido en esta posición calidad calidad de menos y mala posición le van a tomar la dama de vuelta y va a quedar con calidad de menos cosa que jugó torre por B2 partida definida torre por B2 G por H4 dama G6 calidad y total dominación lo restringe al caballo se mete con las torres en la columna E torre G1 había algunas esperanzas con esa jugada pero aquí hay justo una red de mate que ha calculado el negro ¿no? si rey G2 o rey F2 es materuna dama F1 y aquí abandonó tiene calidad de menos totalmente perdido los peones del flanco de dama van a caer bastante rápido ¿no? torre C8 y se van a venir a comer los peones del flanco de dama bueno vamos a ver ahora otra partida también inspiradora de el cubano Walter Arencibia jugador que fue campeón mundial juvenil que era el maestro cubano contra un fuerte jugador de Estonia que llegó a estar entre el top 10 mundial Jan Elvest Blanca Elvest con negra jugaba el cubano Walter Arencibia esto se jugó en el año 2002 D4 G6 D4 alfil G7 Arencibia fue campeón mundial jugaril un jugador muy talentoso C6 caballo F3 D5 le jugó el historiano D5 jugó Arencibia y acá la mejor jugada H3 ¿no? la que restringe al negro el blanco se contenta con una pequeña ventaja de espacio y caballo F3 acá vamos a estudiar en la sección teoría que hay dos jugadas fundamentales con negras dos jugadas buenas una es peón por y a caballo por peón podemos jugar con caballo D7 más sólido para jugar caballo F3 una posición que es típica de la carocan estamos bien ahí o bien podemos jugar un poco más agudo jugando caballo F6 la dificultad que hay es que a caballo por vamos a tener que tomar de peón porque tomar de alfil vamos a perder tiempo después de alfil H6 y esto en la práctica no ha tenido buenos resultados porque el blanco tiene un plan de ataque podría jugar alfil H6 ahora mismo pero quizás sea mejor seguir desarrollando con algo como alfil C4 y después jugar alfil H6 y ganarle tiempo si el enroque no da mucha seguridad pero esto se puede jugar o la jugada que hace el negro que es muy interesante que es caballo F6 que es una variante mucho más peleadora mucho más guerrera que es atacar el peón entonces acá la única que tiene alguna ventaja es jugar el 5 contra alfil H3 se transpone a esta variante y acá el negro logra fácilmente jugar E5 esto es totalmente igual ya lo vamos a ver en la sección teoría entonces acá el vez juega la variante principal y hay que jugar caballo 4 bueno caballo por caballo única para conseguir algo ¿no? porque si no ese caballo se consolida en el centro en caso de alfil D3 toma el C3 entonces esta es la línea principal y caballo G5 bueno acá no podemos defender el peón de de E4 alfil F5 no van a jugar G4 no van a comer el peón igual pero la variante se justifica con este contraataque ¿no? nos toman el E4 y nosotros contraatacamos sobre D4 ¿no? en la práctica esto ha tenido buenos resultados podemos decir ahí les digo exactamente cuál es la efectividad de esta posición la jugada caballo G5 se ha jugado en 761 partidas con el 62% para el ámbito ¿no? no ha sido tan mal resultado bueno contra C5 hay varias jugadas que después vamos a analizar hay un E6 hay un alfil C4 hay un D5 hay un C3 y un alfil B5 jaque prácticamente 5 jugadas acá en esta partida el blanco jugó un D5 que no es mala jugada y diríamos que es la más tranquila de las valientes agudas Arensibia toma y Elbes también toma caballo de 7 alfil E2 en Roque en Roque bueno la partida es una partida tranquila no tiene suficiente iniciativa el blanco no le veo ningún parecido a la grufa porque el blanco tiene el peón en C2 con lo cual puede siempre sostener el centro lo único que tiene parecido a la grufa es el fianchetto también no sé se parece al dragón también pero el hecho que esté el peón en C2 hace que el centro del blanco sea fuerte entonces en Roque Dama C7 ¿Qué tipo de posición es esta? Esta es una posición con centro fijo no hay acciones muy violentas en el centro hay que colocar bien las piezas es toda una acción de jugar las piezas en las mejores casillas jugó alfil G5 y comenzó a presionar contra el peón de D5 Dama D2 bueno acá el bestia es un jugador muy agresivo y contra alfil por B2 tiene prevista estas complicaciones que son muy peligrosas porque hay que tomar ese peón si no me corona y después de esto el blanco va a tener un ataque muy fuerte sobre casillas negras va a tener que tomar si no le juegan Dama H6 y esto va a ser tremendo va a ser terrible porque ahora se está amenazando ganar la Dama Mate en 2 va a tener que llevar el rey a H6 por eso con buen criterio lo que hace el blanco es completar el desarrollo alfil F5 no es el objetivo de la variante ganar peones sino terminar el desarrollo caballo C3 y torre de 8 y el negro está bien activado todas las piezas y está presionando contra el peón central caballo B5 Dama B8 C4 y hay que jugar prolijo colocar bien las piezas y tratar de preparar la ruptura de 6 caballo C3 caballo C8 rumbo D6 una casilla muy buena porque es de D6 presiona sobre C4 sobre la cadena de peones permite la jugada B5 y es un punto fuerte para el caballo y la casilla delante del peón más avanzado del rival torre F1 caballo D6 alfil F1 y el negro juega F6 está neutralizándolo a las piezas bien ubicadas del oponente y la casilla F7 puede ser utilizada para el caballo también alfil E3 B6 torre A D1 y ahora el negro una vez que ha conseguido la igualdad está buscando jugar a ganar podría ser E6 ¿no? podría ser E6 una buena jugada decide jugar agresivo juega G5 bueno el blanco juega B3 ¿no? creo que convenía ya aprovechar las debilidades de la jugada G5 jugando F4 es mucho mejor con la idea de justamente aprovechar las consecuencias negativas de la jugada G5 que pone en cierto peligro el flanco de rey hubo B3 el G6 F4 pero ahora llega en mejores condiciones para el negro la jugada F4 si alfil por caballo por queda el caballo en el centro perfectamente indesarojable no se lo puede echar así que no hay un mal cambio caballo 2 alfil por caballo por G5 bueno va a llegar a una posición donde los dos jugadores tienen peones pasados pero la diferencia es que mientras nosotros tenemos esta casilla de bloqueo del peón de G5 este no está bloqueado va a ser más peligroso el peón pasado del negro que del blanco acá hay una variante en la que el negro gana caballo 6 parece que fuerte pero el negro juega torre por E6 D por E6 y torre por dama jaque rey por torre por torre y E4 el negro sigue quedando con el peón muy avanzado la dama va a ocupar una muy buena colocación en E5 y el blanco tiene más iniciativa que alguna acción de la torre la acción de la torre de la septia la puede defender fácilmente con alfil F5 así que esto no es tan positivo o caballo 2 caballo D6 ahí bloqueó caballo G3 dama C7 torre D3 alfil D3 F5 y ahora tiene dos peones que controla todo el centro ya está muy superior dama F2 dama F7 alfil B1 torre 7 para doblarse en cualquier columna torre D2 torre F8 esto es aprovechamiento de ventaja posicionales hay que jugar lento no hay que apurarse acá no hay partidas no estamos jugando un campito de más estamos jugando una posición tranquila que hay que ir mejorándola dama G7 está haciendo todo lo que le gustaría que esté hecho cuando le juegue E4 ese es su razonamiento quiero colocar las piezas como me gustaría que estén después de la jugada E4 total el blanco no puede pasar la mitad del tablero el blanco no tiene ninguna jugada iniciativa y el negro si va a elegir el momento de romper con E4 o F4 la estructura rey H2 rey H8 también por el rey en seguridad torre F1 torre F7 una acumulación de pequeñas ventajas torre E1 H5 rey H1 rey G8 dama D2 H4 no sabe cómo ganar pero evidentemente que lo lleva caballo para atrás y ahora tiene F4 ahora está claro el ataque del negro donde va a ser va a ser en la casilla G2 alfil por dama por torre F3 y caballo E4 atacando la dama dama B2 caballo G5 ataque directo contra el rey torre F1 F3 y ahí llegó bueno está a punto de perder el resto si toma le toma de torre está amenazando en en H3 si le cambia caballo por y después viene torre G7 con ataque decisivo torre G7 con ataque decisivo no puede evitar las entradas en G2 y en G1 puede defender G2 moviendo el caballo pero le van a dar el otro mate y si juega caballo G1 atacando la torre torre G3 mantiene todos sus ataques sobre el punto H3 entonces a F3 se viene el caballo G1 y sigue el avance de los peones torre 3 torre G7 está combinando el ataque sobre G2 con el ataque sobre el avance de los peones pasados con el avance de los peones pasados torre F2 dama D6 ahora busca el desbloqueo llegando a F4 dama D2 torre G6 siempre está combinando los dos ataques a G2 y el desbloqueo de los peones G por F3 G por F3 E por F3 no se puede ganar el peón ¿no? no se puede ganar caballo por F3 porque viene esta entrada de dama y acá hay múltiples amenazas no solamente dama por H3 sino también caballo por F3 también tiene temas con torre por E3 seguido de caballo por F3 o caballo por H3 está totalmente parrillo por eso dame 1 torre por torre dama por y ahora sí se mandó y gano no hay perpetuo jaque R7 y el próximo jaque cubro con torre y siguen todas las amenazas torre H2 R7 jaque tapó volvió torre F3 F7 detrás del peón pasado lo defiende pero además amenaza su avance torre F2 caballo por H3 ahí se cae la posición a pedazo dama jaque rey G8 caballo por H3 jaque torre H2 dama G3 está amenazando torre G7 está amenazando F2 dama F1 rey F8 torre H3 dama G4 G6 P8 se encarga del peón pasado lo comió el blanco está totalmente pasivo no puede pasar la fila 1 dama 6 torre D3 H3 y las negras abandonan le van a jugar dama 2 y le van a ganar la partida dama 2 gana la partida bueno resulta que esta apertura tuvo un antecedente que era esta esta variante se llama variante Gurgelnitze variante Gurgelnitze Bojuti Gurgelnitze es un maestro internacional no sé si es fallecido ya ni debe estar bastante grande Gurgiano que era entrenador de si todavía vive tiene no falleció en el 2008 nació en el 33 murió en el 2008 fue un gran maestro soviético georgiano que jugaba esta variante de la Karo Khan con ideas muy similares de hecho bueno si cuando le jugaban caballo F3 pasaba a la Karo Pin pero las ideas de Gurgelnitze deberían fundamentalmente con la idea de jugar E5 pero se dieron cuenta los maestros que eso de formar la cadena de peones para neutralizar el alfin sería mucho mejor si pudiera jugar C3 por eso ustedes ven ahora que cuando se juega la Karo Khan se juega caballo D2 no se juega caballo C3 porque caballo C3 permite la Burgenitze mientras que si juegan en este orden las blancas van a hacer una muy fuerte cadena de peones que van a seguir con F4 donde la alfin de G7 no se juega no juega por esa razón y además se puede hacer el negro contra caballo D2 y tiene que tomar no tiene otras jugadas buenas entonces hoy en día justamente por el efecto de la variante Burgenitze en la Karo Khan se juega caballo D2 que es la mejor jugada en vez de caballo C3 que no solamente permite la Burgenitze sino también existe esta variante que amenaza B4 y en caso de peón por B4 y tomamos de gama es una línea bastante zargosa y bastante poco solida para el negro pero se puede jugar entonces por esa razón se juega caballo D2 en la Karo Khan bueno Burgenitze jugaba esto en la década del 50 y 60 con malos resultados porque su búsqueda de originalidad lo llevaba a buscar cosas muy extrañas vamos a ver rápidamente porque en realidad las partidas de Burgenitze hacen mal la vista cómo jugaba Burgenitze su variante y bueno justamente por su afán de originalidad lo llevaba a jugar cosas realmente perdió el once jugadas en un campeonato soviético justamente por querer ser original no con la valiente Burgenitze sino con la siciliana bueno pero la valiente Burgenitze contra la Karo Khan la jugaba su alumna Mayachi Burganitze campeona mundial también georgiana esto es Burgenitze de la Karo Khan alfil F4 caballo F6 bueno hay un jugador normal jugaría o alfil G7 o peón por peón y en ambos casos quedaría bien peón por caballo por y alfil G7 está bien pero Bojuti le gustaban las ideas raras E5 caballo H5 y alfil E3 ¿no? y después él fianquetaba el caballo porque ya ahí no podía sacar las piezas bueno y esta partida la gana pero es más que todo por error que es el rival bueno ahí justamente el F4 justifica el caballo en G7 ¿no? porque va a ser una de sus maniobras favoritas que es llevar un caballo F5 atacando la cadena de peones ahí habría que jugar caballo F3 o incluso arroquilarlo ahí se va a dar el bloqueo de la cadena de peones ahí consiguió que no se lo echen al caballo ahí busca también lo que inventó el cambio de los alfiles lo vamos a ver en la clase de F4 el cambio del alfil por caballo y tratar de bloquear a la cadena de peones con los caballos en F5 y el otro seguramente en D7 algo así alfil E2 F6 en Roque caballo de otro esas maniobras casi agurguenistas de bloqueo y bueno en posición cerrada no había problemas de haber perdido tantos tiempos ¿no? el blanco tiene una mínima ventaja aquí recién bueno ahí también otra jugada mala del blanco el blanco cierra todo el flanco de dama se queda sin ningún sin ningún ataque ahí caballo C5 torre C1 tratar de jugar por la columna C cierra y las maniobras estrambóticas de Burgenitze pero bueno lo destacamos porque fue la inversión y la que juegan los jugadores más fuertes D5 D5 H5 bueno ya está la idea de Burgenitze hacerse fuerte sobre la casilla F5 ¿no? si él logra poner un caballo en F5 y logra cambiar el alfil de casillas blancas va a poder estar mucho tiempo con el rey en el centro y la cadena de peones del blanco no va a tener posibilidades de expansión alfil E3 caballo C6 rumbo F5 caballo F3 alfil G4 bueno acá se juega E3 con la idea de que ese alfil permanezca que quede con el alfil malo y también para tener un plan que surge muchas veces que es enrocarse largo y romper con G4 ¿no? Pirocia juega caballo F3 alfil G4 alfil B3 caballo F5 ya se ha producido el esquema que le asegura al negro una buena partida si toma en F5 toma de alfil tiene la pareja de alfiles y además ha cambiado su alfil bueno alfil F2 y ahí cemento el control de la cadena de F5 el blanco tiene ventaja de espacio pero no puede romper no tiene rupturas o sea que no puede aumentar su ventaja de espacio G3 H4 ¿no? ya está atacando ¿no es cierto? con el flanco de raíz buena jugada también caballo D7 del negro está bien torre G1 y gano la columna gano la columna y caballo D7 enfile 2 dame 7 ahí me gusta dama B6 con idea de enroque largo pero tampoco es mala esta posición dama D3 enroque largo enroque largo y raíz de 8 las negras han igualado podrían decir que hasta podrían estar un poco mejor ¿por qué? porque el blanco no tiene planes en esta posición caballo G5 cambia su alfil malo por el alfil bueno de las blancas caballo 2 y C5 y el negro si tiene ataques tiene ataques a la cadena de peones G4 caballo por D4 caballo por D4 C por D4 dama por alfil por D4 y torre C8 quiere jugar caballo B6 este es un blitz en ese ritmo de juego ni siquiera los super grandes maestros ven todo acá hay un golpecito táctico muy sencillo que le daba ventaja material al negro no muy difícil está claro que cuando tenemos poco tiempo hasta Carlsen se cuelga no ve hay un tema de sobrecarga un peón que tiene dos que defiende dos sí existe ahí la sobrecarga de que el peón F defiende E5 y defiende E5 ¿no? yo tengo que tomar con alguna pieza ¿con qué pieza me conviene quedarme? ¿me conviene quedarme con el alfil o me conviene quedarme con el caballo? y me conviene quedarme con el caballo porque es una posición de bloqueo entonces alfil por E5 y tiene ventaja entonces bueno ahí va a tener que si toma de peón le juega dama por G5 bueno y acá le gana un peón atacándole la dama partida cómoda para el blanco negro con peón de más y ataque bueno acá lo que sucede bueno y eso también es de efecto de blitz uno muchas veces está pensando en la jugada mientras el rival juega entonces él ya está viendo meterse en C4 y jugar en el franco a raíz esa jugada ya la tenía prevista de antes de vuelta tiene el sacrificio no lo hace jugó alfil H6 caballo H3 uno se acostumbra a hacer jugadas aceptables jugadas lógicas y no busca la mejor jugada ¿no? F3 ahora ataca la dama dama E3 B6 y ahí habría que tomar ¿no? además es un buen criterio práctico ¿no? que no quede con el caballo jugo caballo G5 alfil H6 caballo F3 caballo E4 y ese caballo ahora es tremendo ¿no? ese caballo en el centro tocando casillas reales preparando jaques alfil G7 caballo E2 y se va a dar un final de alfil bueno contra alfil mal ahí tomó el negro perdió su oportunidad y acá es cualquier cosa que esto lo va a definir el apuro de tiempo bueno ahí tiene torre por F8 también tiene torre por F8 y si alfil E3 tiene quizás esta la dama no tiene jaque y después juega torre por E8 primero juega a no perder le expulso la dama ahora busca centralizar la dama y ahí gano vamos a la sección teoría acá les paso las partidas que hemos visto hoy la hemos pasado un poco rápido la de Urganice mucho no me interesó súmense al torneo el torneo se inscriben bueno acá tenemos las partidas inspiradoras y ahora vamos a teoría vuelto el torneo empieza en media hora empiecen al torneo con la contraseña facultad y después tienen que ingresar el torneo sin contraseña muy pocos jugadores anótense paso el torneo pero primero tienen que meterse en el perdón vamos a ver la teoría ahí creé un estudio y ahí se los paso vamos a ver vamos a ver vamos a ver no hace falta estudiar teoría como otras variantes por supuesto que al nivel que ustedes juegan por supuesto deben tener ciertos conocimientos teóricos pero no es tanta teoría como para jugar una siciliana esa es una ventaja ¿no? vamos a jugar G6 D4 alfil G7 caballo C3 C6 y en la clase de hoy vamos a ver caballo F3 en las próximas clases veremos las otras variantes y contra esas jugamos nosotros D5 ahí la mejor jugada es H3 ¿no? la mejor jugada es H3 otras jugadas que hay son E5 que no trae problemas alfil D3 igual al negro fácilmente y E por D5 que es totalmente inofensiva ¿no? vamos a ver aquí las diferentes opciones contra alfil D3 alfil G4 atacando el peón bueno si peón por peón peón por peón estamos bien y ahí en Roque no coman el peón de D4 ¿no? acá es un conocido lance ¿no? esto no es bueno porque le toman y no van a poder retomar no van a poder retomar por este jaque entonces al final ni siquiera van a ganar el peón y van a quedar mal desarrollados ni siquiera ganaron el peón y quedan mal desarrollados sino que contra alfil G4 jueguen simplemente D4 caballo por y saco las piezas caballo D7 o caballo F6 caballo D7 quizá mejor torre 1 caballo F6 y estamos en una posición muy satisfactoria ¿no? después de caballo por caballo caballo por caballo en Roque vamos a llegar a las líneas normales de la variante ¿no? E5 E5 es bueno con F4 pero contra con caballo F3 no porque acá viene alfil G4 como hemos visto en la partida de Chinchijás y acá H3 o alfil E2 se han jugado ¿no? contra H3 las negras están muy bien tomando y jugando ya F6 ¿no? bueno acá se han jugado cuatro opciones y ninguna trae problemas al negro primer lugar veamos qué pasa si toma si toma tomamos de caballo tenemos un buen desarrollo alfil G5 en Roque y ya estamos amenazando caballo E4 así que la dama va a tener que perder un tiempo y caballo D7 bueno el negro tiene un desarrollo más armónico el blanco tiene la pareja alfiles pero la posición es semisarrada y la idea del negro es preparar E5 E5 que estamos amenazando ya E5 lo estamos amenazando ahora ¿no? hay un jaque acá pero al jaque podemos jugar torre F7 y se nos enroca largo expulsamos inmediatamente la dama de la posición y esto es cómodo para el negro porque el negro está iniciando el ataque primero dama E3 B5 ya para expandirse en el flanco de dama con B4 y caballo E4 acá el negro está muy bien el enroque corto está bien defendido y las negras tienen una iniciativa más peligrosa que el blanco ¿no? el blanco está bastante trazado en desarrollo entonces peón por no segunda opción que tiene después de F6 es jugar aquí alfil F4 se quiere quedar con la cancilla 5 pero no lo consigue porque nosotros tomamos si toma de peón bueno vamos a atacar el peón con caballo D7 con dama C7 y lo vamos a terminar tomando entonces alfil por alfil por peón por y caballo D7 bueno ya el blanco tiene que ponerse a defender si aquí y después jugamos dama D6 ese peón es débil nosotros tenemos la opción de rocarnos largo por eso acá en una partida se jugó no se jugó dama C7 primero perdón y a dama G3 esa es y luego el negro lo atiende ese peón con caballo D7 caballo E7 F4 para no perder el peón pero las negras están bien con caballo E7 y caballo F5 alfil D3 caballo D7 el proyecto del negro es enrocarse largo muy seguro y presionar sobre el peón de F4 con torre F8 caballo F5 el negro está muy cómodo acá por eso contra F6 la variante crítica es E6 pero tras E6 las negras están bien con dama D6 tiene que defender el peón caballo H6 con la idea de caballo F5 G4 para que no juegue caballo F5 F5 y las complicaciones son ventajosas para el negro si toma viene caballo por y después va a caer el peón de D4 si juega G5 que parece ser peligroso el negro tiene este intermedio esa es la jugada clave que zafa ¿no? porque dama por F4 juega dama por E6 y hacke y después mete el caballo en F5 mientras que si la dama se va a E2 o a D3 el negro ya consigue la casilla y le ataca el peón de D4 ahí se colgó un peón en esa posición así que está mal entonces evidentemente que H3 no trae problemas porque el negro está muy dispuesto a jugar H3 o sea que alfil por F3 el negro quiere cambiar ese alfil malo entonces acá alfil E2 se ha jugado y comenzamos a preparar la acción contra la cadena de peones contra alfil E2 no esto está mal espera alfil E2 ¿dónde está acá? alfil E2 alfil por F3 alfil por F3 E6 en Roque caballo 7 rumbo F5 torre 1 C5 empieza a atacar la cadena de peones y está ahí el negro ¿no? deja el rey en el centro y empieza como hemos visto en varios ejemplos a atacar la cadena de peones entonces E5 no trae problemas alfil E3 tampoco trae problemas la jugada crítica es E5 ¿no? la jugada crítica es E5 y estamos viendo acá ¿no? la jugada crítica es H3 ¿no? hemos visto que E5 las negras ya pueden empezar a atacar con F6 contra alfil E3 simplificamos ¿no? entonces H3 y acá el negro tiene dos jugadas porque caballo E6 que se jugó mucho tiempo está teniendo resultados horribles ¿no? lo jugó Shiroff alguna vez es una idea de Burgenitze pero realmente es muy fea después de alfil F4 dama D2 en roque largo es una línea mala ¿no? tiene muchos problemas en negro no lo vamos a estudiar las dos líneas son la más sólida que vamos a ver ahora caballo F6 la más aguda caballo F6 y la más sólida es Tomar bueno veamos primero caballo F6 la más luchadora ¿no? bueno acá hay dos jugadas que son E5 y alfil D3 ¿no? peón por peón no trae ningún problema algo así saco las piezas acá el tema es cómo desarrollo el alfil ¿no? acá realmente se suele jugar a 3 para evitar caballo B4 y acá es muy interesante esta maniobra la idea es jugar el caballo D6 después y cambiar los alfiles bueno está atacando el peón ahora ¿no? se está atacando el peón de D4 y quiere hacer la maniobra de caballo D6 y cambiar su alfil malo con alfil F5 ahí si caballo 2 que no ataca el peón de D5 ahí ya podemos hacer la maniobra caballo D6 y después alfil F5 no perdimos tiempo porque el blanco tiene que defender el peón entonces después jugamos alfil F5 y estamos con leve ventaja de las negras porque al jugar C3 se van a debilitar las casillas blancas y no va a haber alfil o sea que vamos a jugar alfil F5 y vamos a presionar sobre las casillas blancas y alfil E3 que es otro que se ha jugado acá las negras simplemente terminan el desarrollo pueden jugar ahora alfil E6 y seguir su plan con dama D7 y alfil F5 siempre que cambiemos el alfil de casillas blancas vamos a estar bien en esa posición porque le hemos cambiado el alfil bueno y vamos a tener acceso a estas dos casillas que van a ser buenas entonces acá alfil D3 es una variante insípida no trae ningún problema igual a fácilmente tomo 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 como tengo desventaja de espacio cambio piezas se enroca y el negro prepara E5 que llega siempre llega 5 y no hay ningún problema en la posición se iguala totalmente es igual a la larga el alfil de G7 es un poco mejor no o sea no hay forma de evitar E5 alfil F4 sería el intento de evitar E5 no se ve igual se ve igual o C5 puede venir ahí C5 y acá C3 queda el peón débil y ya el negro puede estar haciendo un trabajo contra el peón damas aislado y meter el caballo en D5 y si el blanco toma de caballo le hacen el doble con E5 no puede tomar de caballo porque hay un ataque doble mientras que el blanco pasa el negro está perfecto con caballo F6 y tienen que entregar la pareja de alfiles o el peón central ahí se colgó entonces acá la línea problemática con negras es que nos jueguen esta y nosotros tenemos que jugar caballo 4 que nos queda otra y acá la mejor jugada es tomar tomar es la única alfil de 3 no trae ningún problema porque el negro juega caballo por B por y aquí jugamos C5 recuerden que en posiciones donde tengamos ventaja desventaja de espacio desventaja de espacio no enroquemos rápido porque el enroque primero que no es necesario la columna esta cerrada y segundo que si nosotros nos enrocamos corto le estamos dando mucha información al rival y después del enroque D por C5 los peones caen todos después de D5 enroque tenemos esta jugada muy interesante este bloqueo para que el alfil quede en E2 y ahora nosotros jugamos D5 empezando a presionar el rey no lo enrocamos por ahora no hace falta enrocar le estamos dando mucha información y nuestro enroque no va a ser seguro porque el blanco va a tener mucha ventaja de espacio nos van a jugar muy fácil con alfil F4 D2 nos van a cambiar el alfil y nos van a dar mate o sea que no enrocamos con negra porque tenemos desventaja de espacio esto en inglés se llama castles into enrocarse hacia donde el rival está atacando bueno acá para defender el peón se suele jugar alfil D2 y las negras juegan caballo C6 planes para el negro bueno instalar el alfil en F5 podemos hacer un plan en el flanco de dama con B5 podemos preparar lentamente la jugada de F6 podemos lanzar también los peones al ataque en B5 no tenemos ningún problema en la posición y lo que podemos observar es que el blanco no tiene ataques aquí cuando nosotros jugamos alfil F5 ya le obligamos a jugar A4 porque si no le jugamos dama A4 y lo dejamos totalmente prensado en C2 o sea que acá hay un plan de jugar alfil F5 y después jugar dama A4 así que el blanco tiene que jugar A4 acá a veces se ha sacrificado el peón con A4 y acá bueno si no queremos arriesgarnos y queremos seguir jugando la partida podemos jugar caballo C6 con ideas similares dama por C3 si se puede tomar no hay copamiento de dama pero te hace tablas te hace tablas te hace tablas o sea que si uno quiere jugar a ganar y nos juegan A4 y nos entregan el peón de C3 eso con idea de alfil F5 después F6 y partida cómoda para el negro porque el blanco no tiene planes de ataque incluso el blanco por ejemplo yo trataría de demorar bastante tiempo que no corre ningún peligro la columna E e incluso si el blanco juega automáticamente caballo E1 y le tira F4 podés jugar H5 y está activando tu torre y está frenándole perfectamente bien los ataques en el flanco de rey entonces acá hemos dicho que el blanco tiene que tomar y acá tiene que jugar caballo G5 no se puede defender el peón alfil F5 pierde hay que jugar C5 y acá el blanco ha jugado cinco jugadas diferentes ha jugado D5 que era más fácil de todas ha jugado E6 que es compleja alfil C4 que es la que más se juega se ha jugado alfil B5 jaque que tiene un pequeño truquito y se ha jugado caballo por E4 vamos a ver de la más fácil a la más difícil bueno C3 no hay ningún problema caballo C6 seguimos atacando bueno si alfil E3 enrocamos y cuando nos coman en en C5 nosotros comemos N5 y si nos comen en E4 las negras tienen este truco tomo tomo y este jaque bueno y si tapa de alfil como las negras tienen dos tiempos de ventaja tienen esta recuperan el peón de D4 y van a ganar el D5 y tapan de dama dama por dama y se le va a caer el peón de D4 si defiende con si toma con caballo torre D8 caballo F3 para defender el peón el negro tiene alfil E6 con alfil D5 no permite ni enrogarse largo porque cae el peón de A2 ni permite jugar con la torre y ese peón se va a recuperar con alfil D5 vamos a recuperar el peón entonces ahí igualamos C3 no trae problemas después de caballo G5 C5 este jaque lo único que tienen que conocer con respecto a esta jugada es que no jueguen alfil D7 porque alfil D7 es perdedora te juegan alfil C4 el blanco te amenaza en F7 te amenaza E6 también y te quedaste sin ningún contrajuego te quedaste sin la presión sobre D4 y si jugás en roque ya E6 podés estar filmando la derrota ahí peón por alfil por E6 te gana entonces ahí estás perdido entonces acá al jaque hay que tomar de caballo uy me doblan los peones no 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 importa porque vos los peones los doblás cuando vos querés y acá el negro tiene una buena posición y tiene buenos resultados prácticos caballo por E4 el negro tiene C por D4 y estamos amenazando cosas como dama 5 jaque o dama D5 en los dos casos con ganancia de material las negras tienen pareja alfiles ahora el peón D5 es más débil del tablero así que en esta posición está bien o sea que lo único que hay contra jaque tenemos que jugar en la posición crítica caballo C no alfil D7 puede pelear D5 no traen demasiados problemas viene alfil por E5 caballo por E4 enroque C3 para poder sacar el alfil dama C7 está bien la dama en C7 apunta contra el enroque corto prepara torre de 8 alfil F5 es una ganancia de tiempo también el negro no tiene problemas después de de C5 la captura del peón el blanco juega dama C7 toca los dos peones va a recuperar y acá se han jugado alfil por C4 o se han jugado también esa es alfil por C4 es mejor alfil por C4 es mejor nosotros jugamos enroque no hay sacrificio es favorable al negro son dos piezas por la torre y después de enroque las negras toman en C5 atacan el alfil tocan en E5 no tienen ningún problema E6 en este momento parece muy amenazador pero el negro tiene F5 y estamos amenazando ahora tomar en C5 y también estamos amenazando H6 y tenemos buen desarrollo nuestro alfil de G7 es muy fuerte y contra esta podemos enrocar porque el rey no pasa por ninguna casilla amenazada el caballo se metió en una boca del lobo le van a jugar alfil por E6 y va a quedar muy mal vamos a la principal a la mejor de todas alfil C4 está esta todavía está la jugada E6 bueno esto conduce a un final extraño pero que el negro está bien hay que tomar de alfil porque en los dos casos te van a quedar peón doblado pero por lo menos cambias una pieza que no tiene juego si no quedaría el alfil en C8 caballo por E6 F por E6 tenemos un peón de más aunque tenemos peones doblados D por C5 dama por dama rey por dama y caballo de 7 el negro tiene peón de más y va a tomar en C5 y la posición es compleja el negro tiene también enroque corto con tiempo atacando F2 y tiene también torre de 8 o sea que esto es complejo pero es una posición de lucha por ejemplo C3 enroque alfil E3 torre H8 vamos a tomar el peón S complejo en realidad el blanco tiene compensación pero las negras tienen material de más y tienen una posición muy activa con todas sus piezas una de las cosas que voy a tener es la de 3 creo que acá es mejor alfil E3 directa para defender el peón pero puedo tomar en B2 acá no me van a jugar torre D1 y me van a comer en B7 todavía alfil B2 no enroque nomás y tengo una posición interesante porque tengo las columnas el peón de C5 va a caer mis piezas son activas ese caballo que va a ir a E5 y después se va a meter en D3 no parece una posición perdida y una posición de lucha compleja la línea principal es alfil C4 tenemos que enrocarnos y acá después de la línea principal alfil C4 se ha jugado E6 se ha jugado D5 y se ha jugado caballo por E4 y hay una jugada clave que es la que permite al negro igualar que es la jugada B5 contra D5 que parece muy amenazador tiene temas como E6 B5 no puede tomar por dama A5 jaque y gano la pieza entonces tiene que irse el alfil para atrás no tiene otra mejor que N2 no puede ir para B3 entonces ahí luego de ir E2 el peón se come ya no tiene dos peones unidos hemos ganado un tiempo para jugar alfil B7 el caballo de G5 no está tan bien acá el blanco tiene que empezar a hacer operaciones de paz jugando caballo por alfil B7 caballo por C5 alfil por D5 y si alguien está mejor es el negro totalmente centralizado tiene después un dama de 6 atacando el caballo está bien ahí el negro o sea que D5 acá no segunda variante que tiene es jugar E6 parece más peligroso pero viene F6 echándolo al caballo el negro tiene buen desarrollo y hay que tomar N4 si caballo por F7 no amenaza nada lo defiendo ahora con dama por D4 y me quedo con el peón de más y el caballo está extraño ahí entonces acá hay que tomar el peón y C4 bueno después de caballo por C4 en Roque caballo C6 dama E2 dama C7 puede ser pequeña ventaja blanca pero la posición es perfectamente jugable ahora estamos molestando con la jugada caballo 5 ese es nuestro proyecto jugar caballo 5 eliminar ese alfil de C4 y comernos el peón de 6 o sea que el blanco tiene que proteger el peón de 6 que ya está con la correa peligro y va a tener que jugar jugar algo como A4 para que el alfil pueda ir a 2 y nosotros podemos jugar B6 Stockfish considera que está mejor el negro aquí parece total perfectamente jugable la posición por último la variante más peligrosa que hay en esta posición después del alfil C4 no es tomar sino jugar aquí jugar aquí caballo por E4 y acá aparece esta con otras ideas ¿no? hay que tomar sí o sí si no tomamos el D4 y estamos bien y cuando toma no es el jaque porque el jaque no gana ahora no gana sino jugar simplemente alfil B7 estamos tocando en D4 estamos preparando dama D5 acá no funciona F3 porque ahora sí ganamos la pieza porque ahora estamos amenazando el alfil y acá bueno esto se ha jugado solamente en dos partidas esta posición del negro es muy interesante ahí el blanco largo con D5 y D5 alfil por D5 igual si alfil D3 defendiendo bueno ya el negro se está tomando la iniciativa o sea que se mete uno en complicaciones pero que no son dramáticas ni son peligrosas la segunda variante es mucho más sencilla creo que no vamos a poder ver todo pero bueno no importa es mucho más corto no hay tantas subvariantes porque es una posición mucho más posicional yo si quiero jugar a ganar jugaría a caballo F6 si quiero jugar no me importan las tablas H3 la mejor y esta y esta la jugaría si no me importan las tablas y juego caballo D7 también existe la opción de jugar caballo F6 y ahí la jugada peligrosa es caballo por F6 ya que al fin de 3 simplificamos tenemos un poco de espacio y nos conviene simplificar nos enrocamos y ya estamos llegando a la otra posición que ya vimos caballo D7 con la idea de 5 y en caso de tomar hay que tomar de peón hay que tomar de peón esto sigue así la negra está muy activa una de las cosas buenas que tiene este esquema es que no hay ataques contra el rey y acá uno de los temas que conviene conocer es esta jugada ¿para qué juega A5? el mismo contra C3 también juega A5 ¿por qué juega A5? porque quiere que el blanco no pueda avanzar tan fácil su mayoría de peones en el flanco de dama porque el problema que tiene la variante es que aquí el blanco ha conseguido una mayoría de peones real mientras que la mayoría de peones de 4 contra 3 en el flanco de rey es una mayoría virtual es una fuerza menor que detiene una mayor entonces quiere dificultar con la jugada A4 la expansión del blanco con A3 B4 B5 y buscar avanzar en el flanco de dama también en muchas variantes sirve para jugar A4 y A3 y abrir la gran diagonal o sea que ese avance A4 que los toma prestados de la carocan es bastante lógico el caballo puede salir también por A6 y esto es pequeña ventaja blanca caballo de 7 más sólido sin cambiar caballo todavía sigue al fil B3 caballo F6 caballo por caballo por en roca en roca y esto es una posición con pequeña ventaja blanca pero una posición sumamente sólida donde gana el que juega mejor torre 1 tengo problemas de cómo desarrollar el alfil puedo hacerlo de varias formas puedo jugar con B6 alfil B7 un doble fianchetto eso puede funcionar o puedo desarrollarlo después jugar alfil C7 y también existen las ideas de jugar alfil E6 torre D8 y torre C8 y también tengo A5 A4 así que eso también puede dar les voy a completar con una base de partidas muchas de ellas analizadas ya estamos por empezar el torneo a ver cuántos jugadores hay horario hay un jugador más que se suma que es Steve Hackett cuántos jugadores hay en el torneo y no a ver cuántos jugadores hay un jugador más de la base y el torneo que se suma a la base Gracias. 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 Gracias.